Fundación El Triángulo viene desde hace 20 años trabajando en favor de la formación y la educación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Nosotros tenemos un proyecto de vida que pretende otorgar a cada estudiante las herramientas necesarias para aprender a vivir, para aprender a actuar, para aprender a incluirse y a ser parte útil de la sociedad.